El famoso actor Ibrahim Selikol se encuentra entre los nombres que no se caen de la agenda de la revista. Selikol llama la atención del mundo de los tabloides, tanto por las producciones que protagonizó como por su vida privada. Finalmente, supimos que Ibrahim Selikol estaba con Nathalie Yarkan. Ibrahim Selikol y Nathalie Yarkan fueron fotografiados tomados de la mano en un lugar. Ibrahim Selikol se encuentra entre los nombres que no se caen de la agenda de la revista con su exitosa actuación y vida privada. El famoso actor interpretó recientemente el papel principal en la serie de televisión You Are Born Your Destiny y fue apreciado por muchos espectadores. Por supuesto, la vida privada de Selikol comenzó a ser investigada por muchos espectadores. Ibrahim Selikol se casó con Mirmutu en 2017, pero su felicidad duró poco. La pareja se divorció por contrato en 2022. La pareja, que se casó en 2017, tuvo un hijo en 2019. Sin embargo, tres años después del nacimiento de su hijo, recibimos la noticia de la separación de la pareja. Después de un tiempo, el nombre de Ibrahim Selikol comenzó a asociarse con Virce Akalai. Ibrahim Selikol confirmó su relación con Nathalie Yarkan con esta foto que compartió en su cuenta de redes sociales. Vimos esta foto romántica el primer día del nuevo año. Después de ese día, no compartieron más. Ibrahim Selikol y su amante Nathalie Yarkan fueron vistos en un lugar. Después de que Nathalie Yarkan ocultó su rostro, hubo una reacción de Selikol. No tenemos nada que esconder, ven aquí, relájate. Tras sus palabras, Selikol y su amante dieron sus poses románticas. Así, la famosa pareja fue vista por primera vez por la prensa sensacionalista. Ibrahim es un hombre que ama a las mujeres. La entrevista que dio recientemente es una copia pegada de la que dio al principio de su vida. Mire donde especificó que estaba enamorado y habló de todas sus mujeres, creo que Virce que es muy madura debe saber aconsejarle cuando a su nuevo prometido que tiene 47 años divorciado de un rico empresario turco no tenía la custodia de sus hijos, creo que llegó a la vida de Ibrahim en un momento en que él estaba completamente perdido por mala salud, y esta mujer de cierta edad pudo mantenerlo, en cambio, que quería una hija, me parece comprometida, si es feliz mucho mejor pero, ¿hasta cuándo? Deseo que el pequeño Ali esté fuera de todo esto pero creo en el amor de Ibrahim por su hijo, lo demás lo dirá el futuro.